Bien, en el video de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el torque Torque, torca o momento de una fuerza Cualquiera de esas definiciones la pueden utilizar, es exactamente lo mismo, el nombre es el mismo Vamos a escribirlo como torque El torque es una cantidad vectorial, es un vector Se representa por la letra tau del alfabeto griego La letra tau es algo parecido a eso Para poder explicar, un poco más sencillo, para no estar escribiendo artísticamente a cada rato esa letra Voy a decir que tau es esto Entonces el torque es una cantidad vectorial Y siempre la vamos a poder calcular como el producto cruz entre el vector R y el vector F La unidad fundamental en el sistema internacional para la medición del torque Es metros, newtons O sin ningún problema lo pueden escribir newtons metros Cuidado a confundir con la unidad de trabajo, aquí es newtons metros En algunos problemas, en la parte técnica, le ponen kilopondímetro Entonces kilopondímetro es kilopondiometro Ese torque, si quieren saber cuál es la magnitud, tranquilamente sería el módulo del primer vector Por el módulo del segundo vector, por el seno del ángulo entre ellos Así podrían calcular el torque Entonces dependiendo del problema Ustedes podrían calcularlo como R cruz F o R F seno del ángulo Si les dan los vectores R y F como coordenadas IJ o IJ acá Aplican directamente la definición Teniendo en cuenta que son vectores ¿En qué problema se utilizan los ejercicios de torque? Bueno, ustedes pueden aplicar esto en lo que es equilibrio O dinámica Pero en ambos casos Rotacional Entonces en equilibrio rotacional o dinámica rotacional Ustedes tienen que aplicar la definición de torque No les van a decir, simplemente con la práctica Ustedes van a darse cuenta cuándo aplicar y cuándo no ¿Cómo calculamos el torque? Bueno, hay dos formas Aparte de la ecuación general Hay dos formas diferentes de calcular el torque Vamos a decir, la A Es calculando el brazo de fuerza Brazo de fuerza o brazo de palanca Como quieran verlo Así lo pueden encontrar Entonces tienen un objeto Generalmente una barra Para poderlo explicar bien Ese objeto barra Puede girar respecto al punto O Aquí hay un eje de rotación Y la fuerza aplicada Vamos a ponerla aquí Entonces, la fuerza aplicada se encuentra ahí El vector R que está definido en la ecuación principal Es la distancia que existe entre el eje de rotación y la fuerza aplicada Por lo tanto, R podría ser Este vector que está aquí Ese es el vector R Recuerden, si ustedes tienen que aplicar brazo de fuerza Lo que tienen que hacer primero es Identificar que aquí hay un ángulo phi Con ese ángulo phi vamos a trabajar los dos métodos ¿Qué es el brazo de fuerza? El brazo de fuerza es la menor distancia entre la fuerza Y la línea de acción de fuerza Por lo tanto, hay que trazar la línea de acción de fuerza De esa fuerza F En este caso vendría a ser algo como esto Y hacia acá Esa es la línea de acción de fuerza F Una vez que ustedes tienen la línea de acción Identifican cuál es la menor distancia entre esa línea de acción Y el eje de rotación La menor distancia no es esta La menor distancia, por geometría, va a ser siempre la perpendicular Entonces aquí vendría a ser algo como esto Esa menor distancia la vamos a llamar D o brazo de fuerza Tenemos que darnos cuenta que está perpendicular Y por lo tanto se forma un triángulo rectángulo Tal como lo vemos ahí Este ángulo que está aquí por geometría Es idéntico al ángulo de acá Por ángulos opuestos al vértice Y el torque lo vamos a calcular como El torque va a ser igual La fuerza aplicada multiplicada por el brazo de fuerza Pero ¿Quién es este brazo de fuerza? Porque F ya la tengo como dato F es el valor que tengo acá El brazo de fuerza lo calculamos aplicando una función trigonométrica En este caso la función trigonométrica seno Seno del ángulo es opuesto Sobre hipotenusa Opuesto que es D Sobre hipotenusa que en este caso es el vector R Pero recuerden que es un triángulo No es un vector Que sería la magnitud únicamente Si despejan D Es que haría que D es igual a R Seno de fi Una vez que ustedes conocen cuánto vale D Este valor de D Lo pueden reemplazar acá Que es el brazo de fuerza Para en este caso esta fuerza Que haría que el torque Es igual a F por D Pero D es R seno del ángulo Esta ecuación que tienen aquí Si se dan cuenta Es idéntica a la ecuación principal Vamos a mover un poco A esta ecuación que tenemos aquí Es idéntica Entonces Hemos llegado a la misma ecuación Pero partiendo lo que se conoce como brazo de fuerza Adicionalmente a ese procedimiento Existe lo que se conoce como El método de descomponer las fuerzas Es decir Esa fuerza F que tienen ahí La pueden descomponer en Fx Y así como descomponen Fx También deberían descomponer la fuerza en Fy Recordar nuevamente un poco de geometría Van a darse cuenta que Fx y Fy Son Fácilmente calculables Si conocen el vector y el ángulo Utilizando funciones trigonométricas seno y coseno Veamos Vamos a poner aquí el caso B Aplicando descomposición de fuerzas Descomponiendo F Entonces el torque Producido por esa misma fuerza F Va a ser el torque producido por Fx Más el torque producido por Fy ¿Qué ocurre? Aquí una parte importante en los problemas de torque Toda fuerza que actúa sobre el eje de rotación produce torque cero En este caso Fx está actuando sobre el eje de rotación Produce un torque igual a cero Fy no Por lo tanto hay que considerar que Fy si realiza torque Pero Fx no realiza torque Vamos a escribir aquí Quien es Fx y Fy Entonces Fx por geometría F coseno del ángulo Y Fy es igual a F seno del ángulo Como Fx está actuando en el eje de rotación O su línea de acción Pasa por el eje de rotación No produce torque El torque de Fx es cero Y solamente quería el torque Fy Entonces El torque Fy sería la fuerza que es Fy Multiplicada por el brazo de fuerza para Fy Veamos el gráfico para saber Quien es el brazo de fuerza de Fy Fy está aquí Este es un valor del vector R Si se dan cuenta Fy y R están perpendiculares Como están perpendiculares El brazo de fuerza sería La magnitud de R Sin ningún problema Entonces cuando hablamos de brazo de fuerza de Fy Sería Fy por R Pero quien es Fy Bueno Fy ya la hemos descompuesto Sería F Seno del ángulo Que multiplica R en este caso Si podemos observar Esta ecuación Es exactamente igual a la ecuación que tenemos acá Y por lo tanto es el mismo resultado Siempre van a obtener el mismo resultado Independientemente del proceso que siga Bueno es así como pueden calcular el torque En equilibrio En traslación nosotros hablábamos que la sumatoria de fuerzas Era igual a cero Equilibrio de traslación Y la sumatoria de fuerzas Era igual a masa por aceleración Cuando hablábamos de dinámica traslacional Acá en equilibrio Decimos que la sumatoria de torques Es igual a cero Y la sumatoria En dinámica rotacional La fuerza es equivalente al torque La masa es Tiene una analogía con la inercia Y la aceleración lineal Tiene una analogía con la aceleración angular Esta es la ecuación fundamental De la dinámica rotacional Desde luego hay que utilizar sistemas de referencia El sistema de referencia En este caso Ustedes deciden si es horario O antihorario Acá lo mismo Acá no hay ningún problema Porque igual está en equilibrio Está en equilibrio Esto es Aceleración Ecuación fundamental de la dinámica rotacional Mucho ojo con los signos del torque Así como se pone un sistema de referencia en newton Acá también hay que poner un sistema de referencia Supongamos que tenemos Una barra Vamos a ponerla aquí así El eje de rotación se encuentra aquí Y vamos a graficar cinco fuerzas O seis Las que podamos Esta la voy a llamar F1 Esta la voy a llamar F2 Esta de F3 Esta de F4 Vamos a poner una fuerza acá F5 Y una fuerza aquí F6 Entonces el torque producido sobre ese sistema Es positivo o negativo o cero Eso va a depender de hacia donde consideren como positivo Para explicarlo voy a considerar positivo en sentido horario Mi sistema de referencia O mi sistema de rotación Va a decir que Todos los torques que vayan en sentido horario Van a ser positivos Primero F1 F2 F2 Y F3 No efectúan torque F1 está actuando sobre el eje de rotación F2 actúa también sobre el eje de rotación Y F3 Su línea de acción Pasa por el eje de rotación Como no realiza torque Como están actuando sobre el eje de rotación No realizan torque El torque 1 El torque 2 El torque 3 Son igual a cero ¿Qué pasa con el signo de F4, F5 y F6? Bueno F4 Va a hacer que el sistema rote Respecto al eje de rotación de esta forma F4 al aplicarlo Produciría que rote de esta forma Que sería en contra de mi sistema de referencia Por lo tanto el torque de F4 sería negativo ¿Qué pasa con F5? F5 está aplicada de tal forma que el sistema podría rotar de esta manera Entonces si rota de esta manera F5 Sería un torque a favor de mi sistema de referencia F5 sería positivo ¿Qué pasa con F6? F6 está actuando de tal forma Que el sistema de acuerdo a mi eje de rotación que está aquí Podría rotar de esta forma Tal como lo vemos ahí Entonces F6 podría hacer rotar en sentido horario El torque de F6 sería positivo Eso es en cuanto a manera general Lo que son los torques Y les va a ayudar a poder resolver problemas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!